Hola, buen día. Trabajar con la página de tudineroavenezuela.com es muy sencillo. Si usted es distribuidor de recargas o de minutos o de cualquier otro servicio virtual, lo invitamos a que se haga distribuidor en la página de tudineroavenezuela.com. Lo único que usted tiene que hacer es crear sus puntos de venta en la opción usuarios. Aquí en crear usuarios, usted va a colocar el correo, el nombre del punto de venta, el teléfono, el perfil. Usted le colocará si es un punto de venta o si es un distribuidor. En el caso de que vaya a colocar varios puntos de venta, le coloca punto de venta. Porcentaje, aquí le coloca el porcentaje que usted le vaya a dar. Estado debe ir activo y tipo de pago debe colocar contado. Luego le da guardar y automáticamente el cliente queda creado en la plataforma. ¿Correcto? Así mismo, el cliente para enviar sus giros simplemente le da donde dice realizar giro y aquí coloca sus datos, teléfono y nombre y los datos de la persona que recibe en Venezuela. Luego, al finalizar de llenar toda la información del formulario, le vamos a dar donde dice realizar giro. Cuando ya le da donde dice realizar giro, en máximo 30 minutos, puede consultar en la parte de reportes, ventas y acá puede consultar el estado del giro. En este caso, usted se va a dar cuenta que el giro está listo para cobrar porque dice exitoso. Antes de exitoso, le sale acá pendiente o en proceso o por aprobar. Recuerde que debe salir exitoso para que ya pueda su cliente contar con el dinero en Venezuela. Usted puede entregarle un comprobante de pago simplemente o un comprobante de transferencia simplemente dándole acá donde usted es impresora. Y la plataforma le seleccionará o le mostrará una imagen que usted puede recortarla y enviársela por WhatsApp a su cliente. La plataforma es muy sencilla de usar. Usted quiere saber, entre otras cosas, cuál es su utilidad. Es muy sencillo. Si usted consigna un ejemplo 100 mil pesos, acá en saldo le va a aparecer 100 mil pesos más su utilidad. ¿Correcto? Si usted tiene un cliente y al cliente desea repartirle saldo, recuerde que cuando usted creó al cliente le creó un porcentaje. Al usted cargarle el saldo a ese cliente, por ejemplo, vamos a usar uno de ejemplo, usuarios. Y vamos a suponer que le vamos a cargar saldo a este cliente. Le damos acá. Y acá colocamos cuánto le vamos a cargar 100 mil. Entonces ese cliente va a recibir 100 mil pesos más la comisión que usted le haya colocado. En este caso, este cliente tiene el 10 por ciento. Al usted hacer la recarga, el cliente va a recibir 100 más los 10 mil pesos equivalente al 10 por ciento. Eso lo recibe el cliente de forma adelantada. El saldo lo puede ver en la parte, en esta parte de acá. Siempre se va a ver el saldo. Bueno amigos, gracias por su atención. Que Dios lo bendiga y hasta una próxima oportunidad.